Con el principal objetivo de crear un padrón, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro creará el registro de motorrepartidores que circulen en territorio quintanarroense y que además deberán con un permiso especial para operar que tendrá un costo de $1,000 anualmente. El director de Movecro, Jorge Pérez Pérez, dijo que para poder adquirir el permiso, los motorrepartidores tendrán que presentar la unidad en la que elaborarán con el objetivo de que cuenten con sus documentos en regla, así como una póliza de seguro por cualquier accidente vehicular en el que pudieran estar involucrados. Pero aseguró que ahora han generado una problemática porque se han multiplicado exponencialmente y se carece por completo de información sobre ellos. Muchos se incorporaron a este trabajo porque perdieron sus fuentes de ingresos por la crisis generada por la pandemia, pero en este momento se tiene que generar una regulación. Anticipó que el proceso de empoderamiento de estos motociclistas iniciará en Otompe Blanco y posteriormente abarcará otros ayuntamientos. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!